La Fiscalía General de la República ha presentado una acusación formal contra el exdiputado de Arena, Alberto Romero, por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito. La acusación surge tras una serie de investigaciones que determinaron un incremento injustificado en el patrimonio del exlegislador, quien no ha podido justificar la procedencia de un monto de $1.247.332. Las autoridades fiscales han solicitado a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección de San Salvador que Alberto Romero sea enviado a la etapa de juicio, en un intento por esclarecer las actividades sospechosas relacionadas con su gestión. Las investigaciones revelaron que Romero presuntamente utilizó estos fondos en actividades propias del blanqueo de dinero, destacando entre ellas pagos de préstamos, depósitos en cuentas bancarias, y retiros significativos, así como la adquisición de bienes a nombre de su esposa e hija. Esta acusación se enmarca dentro de una serie de acciones emprendidas por la FGR para combatir la corrupción en el país. Las pruebas presentadas señalan que los movimientos financieros de Romero no solo incrementaron su patrimonio de manera irregular, sino que también involucran a su núcleo familiar en el esquema de lavado de dinero. Según las autoridades, este incremento patrimonial no tiene justificación lícita, lo que refuerza la sospecha sobre el origen ilícito de los fondos. La Fiscalía ha destacado que los pagos de préstamos realizados por Romero y los depósitos a cuentas bancarias a su nombre y al de sus familiares son indicativos de un esquema complejo de lavado de dinero. Además, se han documentado retiros de grandes sumas de dinero y la adquisición de bienes inmuebles y otros activos a nombre de su esposa e hija, lo que sugiere un intento de ocultar la verdadera fuente de estos fondos. Estas acciones son parte de un patrón recurrente en casos de corrupción, donde los involucrados buscan legitimar fondos de procedencia ilícita mediante la compra de bienes y el uso de terceros para dispersar el capital. El caso de Alberto Romero se suma a otros procesos judiciales en los que la FGR ha actuado con firmeza para llevar ante la justicia a funcionarios y exfuncionarios que han incurrido en prácticas corruptas. Este tipo de acciones no solo buscan recuperar los fondos desviados, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción en el país. Se está presentando el dictamen de acusación fiscal en contra del señor Alberto Armando Romero Rodríguez, a quien se le está atribuyendo la comisión de dos ilícitos penales, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Este día se está presentando este dictamen fiscal en el que se está solicitando una apertura a juicio y de igual manera se está requiriendo el pago de la responsabilidad civil por un millón doscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y dos puntos sesenta y nueve centavos de dólar, que es el resultado de las pericias. Al haber analizado toda la prueba documental que se está presentando en el dictamen de acusación, el resultado del peritaje fue precisamente eso. El incremento patrimonial no justificado que tiene esta persona asciende a más de un millón de dólares y que precisamente con esos fondos ha realizado actividades propias del blanqueo de capitales, siendo estos pagos a préstamos, depósitos en cuentas bancarias, retiros, adquisición de bienes a nombre de sus familiares, en este caso su esposa y su hija, entre otras operaciones que se han determinado que son propias del blanqueo de capitales. Hola amigos, el motivo de este video es para hacerles ver que he caído en insuficiencia renal y pues me están haciendo las hemodialesis y por favor. Esta es la historia de un youtuber salvadoreño que necesita hoy de ti. Bendiciones amada familia de corazón para apoyar al salvador chivísimo que está sumamente enfermo y me gustaría que ustedes nos apoyaran por favor de corazón, abriendo un espacio pequeñito ahí en su plataforma y me gustaría que ustedes. Alex Blocks 25, siempre en movimiento, Chumia, Joseph Isaac, la minuta de CV, fe y política, el inicio calderón, el salvador chivísimo, quiero salvador. Bendiciones a todos. Aquí les dejo varias formas de ayudar si ustedes gustan, de colaborarme, de donarme, aquí les queda abajo, si lo pueden hacer gracias de antemano, el salvador chivísimo, Alex, se lo agradece. Esta es una colapsión y quiero salvador.